¿Y en qué momento dices, me quiero convertir en cantante? ¿Dónde hace el click? Porque ahorita platicabas que jugabas a cantar, pero cuando dices, sí va, ¿en serio? Yo creo que fue cuando empecé a ver esto de Hannah Montana y todo ese rollo, que lo veía en la tele y decía, qué padre, yo quiero. Y luego veía que alguien de mi familia era parte de ese mundo. Qué padre. Y luego, me acuerdo que le preguntaba a mi papá muchas cosas, también me llevaba al programa en varias ocasiones, creo que era la que más iba con él a acompañarlo al estudio y ahí me quedaba encantada con todo lo que veía. Dije, esto está padre, yo quiero. De la nada, un día empecé a cantar en un karaoke, mi papá y mis padrinos, como, la niña canta muy bien, muy bonito. Fue cuando yo le dije, mi papá, quiero cantar. ¿Tus padrinos son? Mis padrinos se llaman Eli Valerio y Beto Bessi. Fueron los que ahí como que me dio, le metieron a mi papá. Oye, la niña canta muy bonito, ¿no? Le dije a mi papá, quiero cantar, no. ¿Desde un principio? Desde un principio me dijo no. ¿Y tu mamá? Mi mamá, ándale, Ernesto, pues tú estás ahí, apóyala, ayúdala, aclara, como todo papá. No. ¿Por qué no? Porque es que lo vas a ver como un capricho y al día siguiente me vas a decir que quieres ser doctora, que quieres ser otra cosa. Y esto no es un juego. No, sí, te lo juro, te lo prometo, hasta que se dio cuenta que en realidad era lo que me gustaba, que sí me iba a dedicar 100% a eso. Y ya, pues como que sabes que sí te voy a apoyar. ¿Cuánto tiempo duró ese convencimiento? Como unos meses, yo creo que como unos meses. No, no tardamos mucho, pero... Y digo, qué bueno que le dices porque regularmente la gente piensa que fue al revés. Que él te dijo, ándale, cuando tú eras la que estaba aquí. No, ahí, chabón explotaba más, Federica, no sé qué. Yo fui la que le dije, oye, félame, hazme caso. Y ahí fue cuando ya, pues pasó todo. ¿Y qué género te gustaba en ese momento cantar? Uy, el pop. Ok. O sea, veía, claro, Bajana Montana, Selena Gomez, you get the best to pop world, yo quiero. Entonces, obviamente, en ese momento, el género que mamá se escuchaba antes del reggaetón y esas cosas, la música, perdón, música urbana. Y ya, pues obviamente yo quería ser así y dije, ese es mi género. Ok. Y cuando convences a tu papá, se hace con toda la mano. Porque haces una gira, te presentas en Los Ángeles. ¿Cómo se da todo ese fenómeno en tu vida? Porque estar en casa, como tú dices, cantando en un caladoque, ahora sí lanzarte en grande. Ahí te va. Mi papá, obviamente, pues tiene esos contactos porque él también decía ser cantante. Entonces, ya había grabado varias cosas. Obviamente, como todo papá, te voy a apoyar. Yo, si fuera mamá, digo, si Dios quiere, en un futuro muy, muy, muy lejano. Ok. Cuando tenga hijos, pues obviamente voy a tratar de apoyarlos hasta lo que nunca, ¿no? Y más teniendo los contactos. Él tenía el contacto de Chuy Núñez, que en ese momento era mi productor musical. Le abre y le dice, oye, quiero grabar unas canciones con Fernanda. Yo le voy a componer una que otra y pues tú me ayudas a esta onda de grabar. Grabamos las canciones. Tiempo después sacamos el videoclip de Princesa Moderna. Él fue el creador de Princesa Moderna. Yo digo que es como el zapito de Belinda. Nunca, jamás en la vida se me van a quitar esa canción. Ok. ¿Quién la escribió? Mi papá. Ok. Pues sí, la letra, tú te das cuenta que ahí mi papá tuvo algo que ver. Ok. Entonces sacamos el disco y fue cuando nosotros presentamos el material a Universal. Ok. A Universal le gusta, lo agarra y me firman en Los Ángeles siete años. Pero qué fregón. O sea, que cuando decides hacerlo bien, lo haces súper bien. Bien, platícame ese coach de tu familia cuando sabían que te iban a aventar al ruedo de la fama y de las redes sociales. ¿Hubo una plática previa? Ay, era un dolor de cabeza. Me acuerdo que antes de ir a Los Ángeles, obviamente tenía que ir bien preparada porque me iban a entrevistar acá. Súper guau, periódicos y medios. Llegó un momento en el que yo lloré días antes del viaje. ¿De estrés? Sí, de estrés. Mi papá me tenía en la sala, él me estaba haciendo preguntas, como que practicando, de que tú vas a contestar esto y vas a decir esto. Y le dije, es que no. O sea, era tanta la información y no podía caber en mi cabeza que le dije, es que ya lo enseñamos 50 mil veces, ya sé qué decir. No, es que todavía no sabes qué decir. Y tienes que ir bien, presentando bien lo que vas a hacer y tienes que conocer tu proyecto y que entiendan y que les guste, ¿no? Prácticamente convencerlos de que a ti te gusta y que a ellos también les guste, ¿no? Que le inyectes como que esa energía. Me acuerdo que terminé llorando, no queriendo saber nada. Mi papá súper estresado, la niña la va a regar, no sabe qué decir, no está preparada. Mi mamá así como que dividida, no, pues es que sí, pero también no está preparada. Me aventaron. Fuimos a Los Ángeles, mi papá te digo, estresado. Y a la mera hora, no, sí, esto y esto y aquello. No, vaya, esto y no, 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 la niña parece que se aventaba la plática con sus amigas. ¿Por qué? Obviamente les gustó mucho y como que les llamó más la atención, este, y ahí empezamos a hacer la gira de medios por Ciudad de México, por San Luis, por Querétaro, fue toda una aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!